Ah, prepárate, que te agarro, ah, prepárate, Alexander, de primera. Traigo la llave, la llave del ritmo, la llave del alma, la llave de tu cuerpátito. Tanto mandado, acelerado, pensúbate, sacaleca, agúbate, en el tren del sabor. Ven, que se te va, se te va, si no te apuras, si no te apuras, me voy, me voy, me voy. A la isla caliente, a gozar con mi gente, dale, prepárate, prepárate, llego, el tren del sabor. Calentado, el guayetón vino por arriba el marco, ven, 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 en el tren del sabor. Calentado, sube el tren en el tren, así cualquiera se menea. Oye, si me afongo en la casa, corto ni suga, ya van a de primera repasa, oíste. Traigo la llave, la llave del ritmo, la llave del alma, la llave de tu cuerpátito. Tanto mandado, acelerado, ven, súbete, sacaleca, súbete, en el tren del sabor. Todo el mundo pegado en el metro, todo el mundo apretado en el tranvía, yo estoy pa' darle harta velocidad a tu cuerpo, a tu alma, a tu vida. A ver qué es lo que les hice, alegra, no, 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 no. Chuchu va, téralyte, pégate, ah, bú, chaygalaca, lagala, gata, calienta, muévete. Chuchu va, téralyte, pégate, pégate, ah, bú. lógica, se agarró, en el tren del sabor. Oye, Alexander Abreu, esto se puso caliente Directamente a los siguientes de Cuba Calentando Sofóquete, sofóquete Entendel sabor El que calma tu dolor Arrasa por donde pasa Entendel sabor Sentimiento que una anchila se iba a batir el tambor Entendel sabor Esto camina conto Entendel sabor A ti, 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 to A ti, 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 to Entendel sabor Ay, es un calambre que te sube, que te sube, que te sube, que te sube, que te cruce, si no te montas en este tren, te va a dejar, todo el mundo va a cantar, todo el mundo va a rechar, camina y ponte las pilas que esto acaba de empezar. Chuchúa, se va el tren, y di que tú vas en el andén, chacalacalacalacatrá, pasito pa'lante, pasito pa'atrá, chuchúa, se va el tren, este tren que no para, este tren que no para, chacalacalacalacatrá, avanza que te agarro el tren de esa barra, si te montas hay que portarse mal, ponte la licra que nos vamos ya, mami ya tú sabes lo que pasa, Cuando pasa, si te coges chuchúa, puede que esta vaina está manda, déjate tu compa, y a la venta, tú lo coges por aquí, y se te mira por allá. Ven, 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 súbate, inventa el tren del sabor. Miren, oye, Toni, llama weekly, se nos vuelve. Muchas gracias por ver este video Si les gustó pon tu comentario Compártelo con tus amigos Y no olviden de suscribirse a mi canal de YouTube Porque tenemos un video nuevo cada semana También este tema es parte de mi disco Más de mí que está nominado a 4 Latin Grammy Y tenemos el disco Y también el Limited Edition Vinyl Disponible en mi website TonySuper.com Así que muchas gracias mi gente y nos vemos pronto Peace